Buenas gente, ¿todo va bien? Estoy convencido de que sí. Hoy vamos a hacer una receta de horno. Es una receta fácil de hacer, con un ingrediente principal muy fácil de conseguir, que es el pavo. Y en este caso lo vamos a hacer con un acompañamiento que también es un ingrediente normal. Son las patatas. Pero en este caso no las vamos a hacer de cualquier manera. Vamos a hacer patatas estilo Hasselback, que no tiene más que cortarlas en láminas, en forma de acordeón, por así decirlo, y a la hora de hornearse quedan como abiertas las láminas. Pero bueno, lo mejor es que lo veamos, porque estas patatas son muy fáciles de hacer. No os preocupéis que os va a quedar de rechupete. Estoy completamente convencido. Vamos al lío. Para esta receta de alas de pavo al horno, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cuatro alas de pavo completas. Cuatro patatas medianas, grandes, eso ya como cada uno quiera, no importa. Un vaso de vino blanco. Una cabeza de ajos sin pelar. Perejil. Romero y tomillo al gusto. Aceite de oliva virgen extra. Y sal. Para hacer las patatas Hasselback, lo que tenemos que hacer es poner debajo, como veis, dos tenedores. Podéis usar también dos palillos chinos. Algo que permita cortar, como veis, y no llegar hasta el final. ¿Para qué? Para que quede tipo un acordeón el corte de las patatas. Podéis hacer los cortes más separados, más juntos, para que queden más láminas, para que queden menos. Eso ya, como cada uno quiera. Las patatas las tenéis que lavar muy, muy bien, porque tienen que quedarse con la cáscara. La cáscara después la vais a poder comer sin ningún problema, porque le va a dar ese toque rústico y no sería igual si se la quitáis. Veis como quedan los pliegues. Vais haciendo así el resto de las patatas. Y una vez cortadas todas las patatas en láminas, peláis los ajos que sean necesarios. ¿Para qué? Para poner en cada hueco una lámina de ajo. Y así cuando las horneéis, no queden pegadas unas con otras. ¿Veis? Es el sentido que tiene poner las láminas de ajo. Ponéis una como mínimo. Si queréis poner dos o tres en cada hueco o en cada lámina, no importa. ¡Veis! Ahora partimos las alas de pavo por sus articulaciones. Previamente habremos quitado todas las plumas que podamos ver y restos. Ahora en la picadora ponemos el resto de los ajos sin pelar. le echamos un poco de sal y le damos unos golpes con la picadora. Añadimos el perejil. En este caso es perejil rugoso. El perejil normal es perfectamente válido. Y lo picamos otro poco. Una vez hecho esto, añadimos el vino blanco. Añadimos las especias, el romero y el tomillo y le damos otra pasada con la picadora. Así hacemos una especie de emulsión. Y dejamos esta mezcla macerar un poco. En una bandeja de horno, en un recipiente o en una bandeja desechable de aluminio como estoy utilizando yo en este caso, vais colocando de la forma que más os guste, no hay una regla escrita, vais colocando todas las piezas de pavo y las patatas. Montáis un poco todo con aceite. Ayudándoos de un pincel. Salamos todo un poco. Echamos pimienta al gusto. Y vamos repartiendo la mezcla que hicimos anteriormente por todas las piezas, tanto de pavo como las patatas. Música 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 El resto lo echamos para que haya una base un poco líquida y vaya exorbiéndolo todo. Música Y lo metemos en el horno una hora aproximadamente, calor arriba y abajo, a 180 grados. Los últimos 15 minutos le daremos con el grill para que quede lo de arriba mucho más tostado y crujiente. Música Música Y este es el resultado. Música Música Aquí era muy fácil, esta receta queda y el pavo queda exquisito la verdad. Las patatas Hasselbald las podéis hacer con el relleno que queráis por encima, pero siempre poner una laminita de ajo. ¿Para qué? Para que no se os peguen, como os he indicado anteriormente, un pliegue con otro. Lo que le echéis por encima, hay mil maneras de sazonarlas por arriba con lo que queráis. Le podéis poner una mezcla de mayonesa con bacon picado pasado a la plancha, con cebollino picado también, simplemente un chimichurri, aceite de oliva, un poco de orégano, con lo que queráis. Eso ya, yo lo he hecho de esa manera en el vídeo, pero podéis poner al gusto lo que queréis encima de estas patatas Hasselbald. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hagáis y me comentéis cómo os ha quedado. Portaros bien, que os vaya todo excelente y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!